Si es tu cielo luminoso, en lontananza, infinito, rumor suave y exquisito que arrulló el primer sollozo. Y es de noche el acre gozo donde avivan tus crellas. Queriendo atrapar estrellas, frustrado te halla el destino al ver atrás tu camino caminante son tus huellas. Paz en afán peregrino, sin tranqueras, vía y sendas. Y es el tiempo de que aprendas cual nube el sol matutino, rítmico de ave, su trino, tu andanza. Es sueños tenaz, sin repetición jamás, agua de noria en la rueda. Y en odisea te queda el camino y nada más. En tu paso presuroso hacia apostas y conquistas que aunque no estén a la vista, se cauto y se sac lo ansioso, que el mundo es aún hermoso. Tendrás un genio cancino, se sac también lo ladino. La vida es cual laberinto, cada uno un sino distinto. Caminante no hay camino. Mientras tengáis más urgencia, borrar el ardiente de Dios divagando por un médano despistado, sin conciencia, por falta de útil, paciencia, deja a tu seso inventar. Tu actitud te ha de llevar a la tan lejana meta, como lo escribió el poeta. Glosa, se hace camino, hay andar. Glosa, para un caminante. Autor, Hermes Varillas Labrador. En voz de Carlos Adolfo Herrera. Vic Mari Castillo. Jeximar Herrera. Ronald Barzani, Aybarado Vidal. Y Daniel Rodríguez. Inspirado en el verso universal de Antonio Machado. Caminante, son tu huella el camino, sin nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino. Ar-and-ar. Una primera closa del poeta que nunca imaginó al momento de escribirla. que dos décadas después tendría que dedicar a la terrible diáspora de más de seis millones de venezolanos emigrando por el mundo entero. Formando ciudadanía y el arcoíris de los niños. Así que todos en el verso central de Jesús. Obtenerdenía y el arcoíris de los niños. No hay lugar que dos décadas después de sus audios. ¡Gracias!